Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Análisis, actualidad, información. Red Empresarial, la academia al servicio de la comunidad. La pandemia del COVID-19 ha generado nuevos y múltiples desafíos para todos los países del mundo, pero especialmente para los de América Latina y el Caribe, con impactos aún impredecibles en el logro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El COVID-19 ha provocado no solo una crisis sanitaria a nivel global, sino también una profunda crisis económica y social. Miles de empresas cerraron y con ellas, cientos de miles de empleos se perdieron. ¿Qué pasó? ¿Estaban o no preparadas las empresas y los gobiernos para afrontar una crisis como la provocada por la pandemia del coronavirus? Interrogantes que intentaremos resolver en la presente emisión de Red Empresarial. En Colombia, según cifras oficiales de Confecámaras, alrededor de 510.000 micronegocios cerraron durante la parte más crítica de la pandemia. Con las políticas de reactivación económica, se logró la creación de 307.679 empresas al cierre del año 2021, un contexto que seguramente se pudo haber evitado si se hubiera invertido en prospectiva. Para las empresas es necesario establecer una prospectiva empresarial, es decir, analizar las distintas posibilidades en lo que a sociedad y mercado se refiere, a fin de estar en la mejor posición posible para afrontar los cambios a mediano y largo plazo. Se trata de invertir dinero y esfuerzo en realizar diferentes estudios exhaustivos sobre los cambios que se están produciendo continuamente, con el propósito de conocer y adaptarse a las tendencias futuras, las nuevas formas de financiación empresarial y, si es posible, tratar de influir en las mismas. Hola, coldiar saludo a todas las personas que se conectan y nos acompañan a esta hora en una nueva emisión de Red Empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de Administración de la Universidad del Valle, Excelencia con Talento Humano. Como pudieron ver en nuestra nota introductoria de hoy, hoy estaremos hablando de prospectiva para un mundo post-COVID, en donde trataremos de resolver los diferentes interrogantes que nos ayudarán a entender qué nos pasó, por qué nos afectó tanto la pandemia, cómo debemos prepararnos en lo político, en lo económico, en lo empresarial y lo social, para que un evento como este no vuelva a cambiar nuestra forma de vida. Para abordar este tema, nos acompaña a esta hora el profesor Javier Enrique Medina Vázquez, docente del Departamento de Administración y Organizaciones, doctor en Ciencias Sociales de la Pontificia Universita Gregoriana, magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Valle y psicólogo de la Universidad del Valle. El profesor Javier Medina Vázquez es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, fue jefe del Programa Nacional de Prospectiva, Tecnología e Industria de Conciencias, fue además coordinador de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación del Programa Euroamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Profesor Medina, bienvenido a Red Empresarial, ¿cómo está? Pues muchas gracias, Nilsson, por la invitación y gracias a la Facultad por este espacio de pensamiento. Entremos entonces, profesor Medina, en materia, ¿qué es la prospectiva para comenzar a analizar qué fue lo que nos pasó en la pandemia? Bueno, la palabra prospectiva viene del latín prosficere o prospectare, que significa mirar mejor y más lejos aquello que está por venir. Es decir, tiene que ver con la calidad de las visiones de futuro que tenga un país, una región, un sector, una empresa, una comunidad. Y se define por dos palabras claves, es anticipar, o sea, explorar los futuros posibles, probables y deseables para poder tomar mejores decisiones estratégicas, que son las que tienen altos costos, altos impactos y efectos irreversibles, no solamente económicos, sino políticos, sociales, culturales, ambientales y científicos tecnológicos. Y de otra parte, tiene que ver con la construcción social de ese futuro o de esos futuros, que significa, además de la anticipación o pensar el futuro, debatir el futuro, darle forma al futuro a través de la acción y vigilar el presente. Entonces, ese es el conjunto de actividades que se hacen en prospectiva. Entendiendo, profesor, entonces, lo que es ya la prospectiva, ¿en qué cree usted que se falló? ¿De quién es la responsabilidad? ¿De por qué la pandemia nos afectó tanto, no solo a Colombia, a Cali, el Valle del Cauca, sino a todo el mundo? Bien, hay que señalar que, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, había terminado en octubre del 2019 un informe que se llamaba Un Mundo en Peligro, ¿cierto? Entonces, los gobiernos conocían los riesgos, pero se veían como riesgos de muy baja probabilidad. Entonces, para mí, es un riesgo compartido, porque hay un proceso que debe darse entre quien hace la alerta, quien la toma, quien toma las medidas, quien las implementa. Entonces, los gobiernos que mejor les fue, eran gobiernos que estaban preparados, que no sabían cuándo y dónde podía ocurrir, pero sabían que podía repetirse. En el caso de China, por ejemplo, SARS-1. Entonces, tenían previstos una serie de cosas. Siempre menciono el ejemplo de que fueron capaces de ejecutar, diseñar y ejecutar un hospital en 15 días. O sea, estaba fríamente calculado, como se dice, pero tenían los espacios disponibles, los sistemas constructivos, todas las tecnologías, porque ellos sabían que una variable clave era la velocidad con la cual pudieran aislar, ¿cierto?, todas las personas que tenían estas posibilidades. Eso se hace mediante simulaciones, modelaciones y escenarios. Entonces, estos países, Corea, etcétera, tuvieron una rapidez mucho más grande, una agilidad de respuesta y disminuyeron sustantivamente el número de muertos, el número de contagiados y los efectos sociales y económicos de la pandemia. En ese contexto, profesor Medina, entonces, ¿de quién es la culpa? Es decir, ¿de la prospectiva, de los políticos, de los estados que no quisieron entender o que no invirtieron en prospectiva? Bueno, esa es una muy buena pregunta y esa misma se hizo en un estudio que hizo el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social en el 2020, a toda su red de planificación en América Latina. Y la respuesta corta es de los líderes y de las instituciones. De los líderes, porque no supieron enfrentar una situación compleja. Dicho de otra manera, les quedó grande. Y de otra manera, las instituciones no tuvieron la resiliencia o la capacidad de respuesta que les permitiera hacer todo bien. Entonces, se hicieron falsos dilemas. Por ejemplo, o la economía o la salud. Y eran las dos cosas. Y los gobiernos mundiales en el mundo que hicieron mejor desempeño tuvieron esa capacidad de visión de conjunto. Entonces, en esa encuesta que comento y en ese debate, pues se cayó en cuenta que las instituciones y los líderes son los puntos centrales para activar una respuesta en estas situaciones de crisis. Ok. Ya continuamos, doctor Javier Medina. Vamos a un corte comercial. Y ya regresamos para seguir hablando de prospectiva para un mundo post-COVID. ¿Hacia dónde deben avanzar los gobiernos y empresas para enfrentar una nueva pandemia como esta y no quedar tan afectados económicamente como ocurrió con el COVID-19? Pero antes, vamos a conocer cuál es la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración. En Red Empresarial, la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Cargados de sueños, metas y mucho optimismo, llegaron a la Facultad de Ciencias de la Administración 394 nuevos estudiantes, quienes ven en la Universidad del Valle el centro académico de las más altas calidades. Cuando quedé admitido, sí sentí esa gran como, uff, bundé, voy a entrar a una de las mejores universidades del país y la mejor de todo el suboccidente de Colombia. Espero que esta carrera me ayude a afianzar mis conocimientos en los temas financieros para así lograr crecer en mi aspecto personal, tanto como profesional. Siempre quise venir a esa universidad y de verdad que ha cumplido con lo que yo tenía en mente. Espero crecer como persona y aprender muchísimo, tanto en el ámbito personal como en mi ámbito educativo. A su llegada al alma mater, la Facultad de Ciencias de la Administración pone al servicio de los estudiantes todas sus capacidades para asegurar que cada uno obtenga una formación integral. Entre ellas están, primero, el conocimiento de su programa académico. Es un espacio donde comparten con los directores del programa. También inducciones que tienen que ver con unas herramientas que contamos en la facultad, como es el aula matemáticas, como es el grupo de apoyo académico, que es GRACA, y así mismo poderles dar inducciones generales, pero que se vuelven muy específicas a nivel de nuestros estudiantes, lo que tiene que ver con bibliotecas, bienestar universitario. Estamos haciendo una propuesta que mezcla elementos lúdicos y elementos simbólicos y pedagógicos para poder propiciar que los estudiantes se piensen cuál es su rol, este rol que están empezando como estudiantes de la Universidad del Valle, poder propiciar las relaciones entre pares y que se empiecen a pensar cuál es este proyecto de vida que están emprendiendo hoy al ingresar a nuestra universidad. Somos una facultad que investiga y genera conocimiento al servicio de la comunidad. El futuro del Sistema de la Seguridad Social en Colombia, escrito por los docentes Pedro León Cruz Aguilar y Javier Enrique Medina Vásquez, tiene como propósito formular una visión de futuro del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia al año 2033 desde el enfoque de la previsión humana y social. El libro plantea un futuro en el que se conserva el aseguramiento en salud y se cambia la estrategia de atención curativa por una de atención primaria con equipos básicos de salud que son la puerta de entrada al sistema. En la investigación plasmada en el libro, se demuestra cómo la práctica de la promoción y prevención de la salud fomentará en los asegurados la capacidad de tomar decisiones que les permitirá gozar de buena salud, lo que disminuirá la demanda de servicio, especialmente los de alto costo, y generará ahorros que contribuirán a la viabilidad financiera del sistema. En la investigación plasmada en el libro, se demuestra cómo la práctica de la promoción y prevención de la salud fomentarán los asegurados la capacidad de tomar decisiones que les permitirán gozar de buena salud, lo que disminuirá la demanda de servicio, especialmente los de alto costo, y generará ahorros que contribuirán a la viabilidad financiera del sistema. Regresamos a la red empresarial, el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle al servicio de la comunidad. Continuamos hablando con el profesor Javier Medina de la Universidad del Valle, dialogando sobre prospectiva para un mundo post-COVID. Profesor, hemos hablado hasta el momento más de retrospectiva que de prospectiva, porque hemos analizado las diferentes dificultades que ha traído el COVID y cómo los gobiernos no reaccionaron a todas las afectaciones que trajo la pandemia. Pero, ¿cuál cree usted que es el rumbo que deben tomar ahora cuando termine la pandemia, que aparentemente estamos muy cerca de superar este episodio, ese rumbo que deben tomar las naciones, los políticos, las empresas, para que no se vean tan afectados como sucedió con el COVID-19? Bueno, para esto te tengo esta respuesta, que es un libro que todos pueden conseguir en la editorial de la Universidad del Valle en descarga gratuita y universal. Es un bien público que cualquiera puede bajar, que se llama El Gran Giro de América Latina, que hicimos el año pasado con Sergio Vitar, que es un exministro de Estado chileno, tres veces exministro, Jorge Mátar, mexicano, quien dirigió el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, y mi persona. Entonces, la idea es hacer una región democrática, sostenible, próspera e incluyente. Entonces, planteamos varios escenarios, o sea, nos planteamos dónde estábamos antes de la pandemia, cuál es la situación actual en pandemia, cuáles eran los escenarios o alternativas futuras, cuál podríamos escoger y qué camino podríamos tomar para llegar a ese escenario deseado. Entonces, lo que vimos básicamente es que lo que traíamos antes de la pandemia era una región que tenía ya prácticamente una década perdida de bajo crecimiento, muy parecida a la década perdida de los 80. Al final, tuvimos estallidos sociales en toda la región, una situación delicada. Entramos en pandemia y los grandes retrocesos que se dieron en salud, en economía, en desempleo, en pobreza, etcétera, hicieron un salto de la región hacia atrás en algunos indicadores de 15, en otros de 20, en otros de 30 años. Y América Latina fue la región más golpeada en el mundo en todos los indicadores, muertos, contagiados, etcétera. De hecho, en un momento dado, Nielsen, a mediados de la segunda ola, teníamos seis de los diez peores desempeños. Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú y Chile. Si sumamos Estados Unidos, las Américas tenían siete entre los diez. Y eso no es gratuito, tiene que ver con cómo nosotros pensamos el futuro y las capacidades y los recursos que le dedicamos a eso. Entonces, nos sorprendió. Pero esto no midió, en esa sorpresa, esto no midió la capacidad económica de ningún país. Es decir, Estados Unidos con una potencia lo afectó demasiado. Y países más pobres, igual. Claro, porque fíjate que el tema no es tanto de tecnología y de recursos, sino de capacidades. Ejemplo, Corea en algunos momentos tuvo una capacidad 147 veces mayor que América Latina en su conjunto. Medió el número de muertos, contagiados, etc. Es decir, que la prevención es una política y una actitud de la sociedad. Entonces, a las sociedades que la tuvieron les fue mejor. Seguir por ese camino, que es el escenario inercial que llamamos nosotros, es una América Latina que pedalea como una rueda de hámster. Es decir, hace mucha actividad, pero permanece en el mismo lugar. Baja productividad, alta desigualdad, alta violencia. Eso ya no es una opción. Pero los efectos de esta pandemia durante la década implican recuperarse y pagar los costos que esta pandemia nos ha dejado. Y si traemos una década perdida, en este momento la recuperación de esta década tiene que ser vertiginosa en velocidad y tiene que ser muy fuerte. Ahora, pero si tú dejas a la inercia, la inercia deriva en un escenario pesimista, que es el de los estallidos sociales, el de los estados fallidos, etc. Ahora, hay un tercer escenario que es un poco la alternancia. Gobierno que endereza, gobierno que tuerce el rumbo. Gobierno que va, gobierno que viene. Como la canción que estabas diciendo ahora. Y eso no te deja sin un empate negativo. Hay recuperación de unas regiones y unos sectores, pero no todos. Unos segmentos de población, pero no todos. Entonces, el cuarto escenario, que es el que nosotros proponemos en el libro, es un gran giro. Y ese gran giro implica, sobre todo, un desarrollo de capacidades muy fuertes para mitigar el cambio climático en el campo pesambiental, para afrontar la cuarta revolución industrial, que es un tema tecnológico, educativo y productivo para recuperar la posición de América Latina en el mundo. Es decir, América Latina no puede salir de esto sola, así como Europa no salió cada país por su lado, sino en conjunto. Por otro lado, el tema de la superación de las brechas sociales, que nos ha dejado esto y las que antecedían. Y por otro lado, el tema del Estado, que es como el aún perdido en esta materia. Bueno, ahora analicemos lo que ocurrió con las empresas, por el profesor Javier Medina. Vimos en la nota introductoria que 510 mil empresas cerraron en la parte más difícil de la pandemia cuando hubo el confinamiento total. ¿Qué deben hacer los empresarios? ¿Invertir en perspectiva? ¿Hacia dónde deben avanzar para que eventos como el cambio climático no vaya a volver a afectar tanto y se pierdan miles y miles de empleos? Vale. Yo creo que ahí hay un círculo vicioso que hay que, digamos, reflexionar. Y es que si las empresas siguen rumbos de corto plazo y se centran solo en lo inmediato, pues no pueden esperar resultados diferentes. En otras palabras, muchas de esas empresas estaban en lo que en estrategia llamamos supervivencia. Pero crecer y tener nuevos desarrollos implica enfoques mucho más estratégicos. Y para poder tener visión estratégica hay que tener visión prospectiva. Entonces, ¿qué significa eso? En el Foro Económico Mundial, por ejemplo, los riesgos inmediatos son los próximos dos años, claros e inmediatos. Los riesgos de tres a cinco años son los riesgos de mediano plazo y más allá de cinco años son los riesgos de largo plazo en el campo empresarial. Entonces, fíjate que tampoco es pedirle a un empresario demasiado. Pero mucha gente que cae en la supervivencia dice, pero si yo no puedo pagar la nómina este mes, entonces, ¿cómo voy a pensar? Ese es el círculo vicioso. Entonces, para poder salir de ese círculo vicioso y antes de la pandemia, ya la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, ha identificado que la mitad de las empresas que se quiebran, se quiebran por falta de planificación. Entonces, blanco es, gallina lo pone, frito se come. Es algo muy sencillo, la planificación en toda empresa. Claro. Y es una planificación que tiene que ser acompañada de capacidades. O sea, no solamente el gerente planifica. No, tiene que ser la empresa preparada, ¿sí?, para poder comportarse en entornos diferentes y adversos. Entonces, no solamente tener plan, sino tener capacidades para poder variar con el entorno que cambia. Bueno, doctor Javier, todos vimos lo que desencadenó la pandemia, la crisis que vivió Cali, que fue el epicentro de la protesta social y lo que ocurrió con todo lo que llamamos vandalismo, que no hubiera ocurrido. ¿Hacia dónde deben avanzar las soluciones políticas y económicas para que otro evento como el de la pandemia del COVID-19 no genere esos estallidos sociales? Bueno, ahí hay un tema que está en el fondo del asunto y es que la estructura económica de Cali está diseñada de una manera en la cual depende del mercado nacional en buena medida. Y si al valle, perdón, si a Colombia le va bien, al valle le va mejor y a Cali le va muy bien. Pero si Colombia se cae, se cae el valle y se cae Cali. ¿Cierto? Entonces, esto hizo que mucha gente entrara en pobreza y pobreza extrema de una manera muy acelerada. Prácticamente una de cada tres familias, una de cada tres personas. ¿Cierto? Entonces, no teníamos ninguna resiliencia que permitiera que las instituciones acompañaran a esa gente que no tuvo ni las condiciones ni las posibilidades de tener ingresos ni tener opciones de desarrollo social. Entonces, evidentemente, eso generó el estallido que todos vimos. ¿Por qué en Cali, más que en otras ciudades, pues hay muchos elementos culturales, políticos, etcétera? Cali siempre es como un termómetro de los grandes cambios del país. Casi siempre suceden antes que en el país. Entonces, para salir de allí, esa solución no es solamente los empresarios. Necesitamos una visión compartida de futuro. En días pasados salió un reportaje del país que recomiendo a todo mundo que lea, donde se ve el cambio de actitud de empresarios, del sector social, del sector cívico, de la iglesia, de la sociedad civil en su conjunto, digamos, proponiendo un acuerdo por Cali para que esto no se repita. Entonces, pero si seguimos gobernando como antes, bajo los intereses políticos inmediatos, etcétera, pues no vamos a tener esa recuperación que necesitamos. Hoy, curiosamente, salió en el país un artículo que refleja en el DANE la idea de que Cali es la segunda ciudad que más gente sacó de la pobreza en este último año. Eso habla de la recuperación importante de Cali. Pero de todas maneras, no se recuperó lo que teníamos antes de la pandemia. Todavía hay mucha gente que está marginada. Entonces, poder tener ese esfuerzo de recuperación requiere una capacidad superior. Esa capacidad superior es como en el atletismo. Si a ti te suben el listón y tú tienes que saltar alto y tu capacidad no te da sino para saltar bajo, pues esa brecha siempre va a permanecer. Entonces, así tengamos la plata. Si no tenemos las capacidades, ¿cierto? No vamos a poder cerrar esas brechas. Y ese es el tema de la ECA y de más de una ECA porque estos efectos probablemente nos pueden durar no solamente los temas de corto plazo sino mediano, largo y muy largo plazo. Unir esfuerzos entonces, profesor Medina, desde lo político, desde lo económico y lo social. Vamos a un corte con nuestros patrocinadores pero antes vamos a conocer la actualidad de la Facultad de Ciencia de Administración de Univalle. En Red Empresarial la actualidad de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Con sentimientos encontrados pero orgullosos de llevar el rótulo de excelencia de la Universidad del Valle, 126 estudiantes de diferentes posgrados participaron en la reunión de graduandos organizada por la Facultad de Ciencias de la Administración. La graduación de la Universidad del Valle realmente es un honor. Es una universidad reconocida no solamente en el marco nacional sino a nivel internacional. Cuando uno sale del país se da cuenta de que es una universidad que conocen en muchos ámbitos. Hice el pregrado aquí en la universidad y también quise continuar el posgrado. Pues realmente un posgrado de mucha calidad, de mucho crecimiento profesional. Más que una despedida a los egresados de posgrados es una invitación a seguir forjando la excelencia univayuna. El nivel de formación si hicieron especialización pueden acceder a una maestría y continuar su nivel de formación siguiente o hacer un doctorado. Y hasta pronto porque igual nosotros hacemos aquí múltiples eventos donde nuestros egresados están cordialmente invitados a la escuela de verano, webinar, seminario. Facultad de Ciencias de la Administración Excelencia con Talento Humano Continuamos en Red Empresarial el informativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle Excelencia con Talento Humano y seguimos en ese diálogo con el profesor Javier Medina. Profesor, ¿cuáles son las características de los nuevos sistemas o ecosistemas políticos y económicos que se deben generar a raíz de cuando ya termine la pandemia? Bueno, yo creo que hay que poner en primer lugar la recuperación política, económica, social y cultural que surge de toda esta crisis que hemos vivido que realmente es una acumulación de crisis no solamente la de salud pública es la política la institucional, etc. Entonces, en esa senda de recuperación el tema de la resiliencia es clave que es no solamente haber soportado el choque y volver a la normalidad sino adaptarse creativamente al nuevo contexto y ahí hay diez lecciones que ha dejado la pandemia que en el libro del Gran Giro que les comento ustedes pueden leer el primero es que nosotros requerimos un nuevo contrato social donde la inclusión y el ingreso básico universal sean discutidos de alguna manera existe mucha gente que está por fuera que está quedándose atrás y los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina que es la gran meta hacia los próximos diez años 2030 prácticamente un tercio se va a lograr un tercio no se sabe si se puede lograr y un tercio ya sabemos que no lo vamos a lograr o sea que América Latina está perdiendo el año diciéndolo así en términos familiares entonces ese contrato social es clave segundo lugar tenemos que darnos cuenta del valor de la democracia con respeto a los derechos humanos estamos en el riesgo del autoritarismo y del populismo necesitamos preservar la democracia el tercer desafío tiene que ver con mucho lo que pasó aquí en Cali que es cualificar y elevar la participación ciudadana y fortalecer el diálogo social el cuarto desafío es instalar un sistema de salud incluyente eficiente y progresivo de todas maneras el sistema en Colombia fue mejor que en otras partes pero la falta de prevención hizo que mucha gente y de condiciones se enfermaran el quinto desafío es crear las nuevas bases productivas para un crecimiento verde e inclusive que es la modificación de la estructura productiva acorde con todo lo que estamos viendo de cambio climático etcétera el sexto es convertir la digitalización en un bien público que tú dices como la gente se quedó atrás en las escuelas quienes no tenían computadores muchos problemas para poder estudiar muchos problemas de conectividad etcétera eso no sucedió en muchas partes del mundo todo lo digital debe estar al alcance de la gente el séptimo es transitar hacia ciudades habitables incluyentes e inteligentes parte también de lo que pasó tiene que ver con la concentración poblacional y el diseño de las ciudades el octavo es mitigar y adaptarse al cambio climático porque estos temas de los coronavirus tienen que ver con la relación salud ambiente el noveno es educar para la solidaridad y la cooperación aquí las empresas tienen un lugar fundamental no solamente con la responsabilidad social empresarial sino con la calidad de vida de sus trabajadores sus empleados y sus zonas de influencia y el último es definitivamente la cooperación a escala multilateral o sea la unión de los países de América Latina frente a próximas crisis globales y entendiendo otros desafíos profesor Medina cómo podemos abordar un tema de hacia dónde va a llegar el teletrabajo vamos a tener teletrabajo vamos a trabajar virtualmente hacia dónde va en esa perspectiva el trabajo para las personas bueno yo creo que el movimiento central que está derivándose la pandemia es los trabajos híbridos cierto y las mezclas entre trabajos presenciales y virtuales y también la otra situación es los trabajos que se pierden y se ganan con la cuarta revolución industrial entonces todos vimos que por ejemplo los que están conectados a la plataforma de RAPI podían tener accesos y los que no no cierto entonces ese tipo de profesiones que están detrás de estas plataformas que tiene que ver conciencia ingeniería de los datos etcétera ganan pero hay otras que van perdiendo vigencia entonces nosotros tenemos que prepararnos para adecuar a las personas que van a quedar por fuera y preparar a las personas que van a agarrar esas nuevas tendencias pues muchas gracias profesor Javier Medina por acompañarnos en este programa analizando lo que es prospectiva para un mundo post-covid cuando ya termine la pandemia gracias por estar con nosotros muchas gracias por tu invitación bueno así llegamos al final de esta nueva emisión de red empresarial el informativo de la facultad de ciencia de la administración de la universidad del valle excelencia con talento humano los esperamos en una próxima emisión red empresarial el informativo de la facultad de ciencias de la administración de la universidad del valle análisis actualidad información red empresarial la academia al servicio de la comunidad está el Gracias por ver el video.